Se llama Agua de Panamá, no se deja capturar el rey de la acerva Nadie lo puede igualar con su pelaje persa, color negro un felino sin igual En la noche de la jungla su ruido celestial se llama Agua de Panamá Salvaje libre como el viento, no es aula que lo detenga porque todo lo revienta Se llama Superman de Panamá, el dueño del momento con su agilidad Fuerza trema, es desesperado supremo en el partido de la guerra Es Agua de Panamá, un símbolo de poder nacional Nadie puede domarlo, es un espíritu indomable En su territorio se mueve siempre inalcanzable Camina con paso firme, su mirada es penetrante Se llama Agua de Panamá, un enigma fascinante es como un rambo en combate Es Agua de Panamá, salvaje libre como el viento, no es aula que lo detenga Se llama Superman, no estás a anco, reza a tu abuela, tú eres la presa Como Peter Pan, es un ser supremo Se llama Agua de Panamá, un símbolo de poder nacional Pero su vida está en peligro Su hábitat se destruye por la puta deforestación digital Avanza su futuro, no cansa, se diluye como una puta fragancia Necesitamos protegerlo para preservar su puta existencia No evidencia en la puta realidad extrema Quiero que siga siendo el rey con su majestuosa presencia Se llama Agua de Panamá, salvaje libre como el viento No es aula que lo detenga, es el dueño del momento Con su agilidad y fuerza extrema, se llama Desperado Supremo Se llama Agua de Panamá, una joya de la naturaleza, una maravilla Como Guajevilla, nadie lo pilla El peligro merece nuestro apoyo, protejamos su hogar La selva, sabemos su vida Se llama Agua de Panamá, una leyenda reprimida Que perdure en la memoria de todos los demás Se llama Agua de Panamá, salvaje libre como el viento No es a la que lo detenga, es dueño del momento Con su agilidad y fuerza, es Desperado Supremo En el partido o en la guerra Se llama Agua de Panamá, un símbolo de poder y fiesta Nadie puede domarlo, es un espíritu indomable En su territorio se mueve como nadie Es inalcanzable, parece una nave de combate Camina con paso firme, su mirada penetrante Es como Ramos en combate Se llama Agua de Panamá, una ley más fascinante Salvaje libre como el viento No es que lo detenga, es como Peter Pan El dueño del momento, con su agilidad y fuerza Parece Superman, es Desperado Supremo Se llama Agua de Panamá, un símbolo de poder extremo Su vida está en peligro, su hábitat se destruye La puta deforestación digital no tranza Tu futuro no avanza, se diluye como una puta fragancia Necesitamos protegerlo para preservar su puta existencia Para que siga siendo el rey de la selva Con su majestuosa presencia Es Agua de Panamá, salvaje libre como Superman No es a la que lo detenga, es dueño del momento Con su agilidad y fuerza, es Tremant Se llama Desperado Supremo Es Agua de Panamá, un símbolo de poder nacional Protejamos su hogar, sabemos su vida A la Slow Music pa' mi gente Agua de Panamá